Llegó el papá de las mujeres, papá Nicolau. Decenas de mujeres fueron atendidas este viernes 31 en el Instituto de Especialidades Médicas por la doctora Yulisa Castillo, ginecóloga comprometida con el servicio social. Cerrando el mes de sensibilizar con respecto al cáncer de cuello uterino, la vicealcaldesa Judith Valdés organizó un operativo de papá Nicolau gratis para las mujeres de España. Una mujer sana es hermosa y poderosa. Cuidemos nuestra salud, mujeres bellas. Gracias a Instituto de Especialidades Médicas, donde con la salud no se juega. Farmacia Candelier, la economía para tu salud.